¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es la serie de Minecraft. ¿Y cómo se va a llamar? Por cierto, he quitado el anterior mundo ya que, bueno, ya tengo el nombre perfecto. Y sí, sé que podía haberlo renombrado, pero prefería crearlo uno nuevo para que vosotros veáis todo como nuevo. Y nada, ¿cómo se va a llamar el mundo? O la serie, mejor dicho. God... Bueno, ya habréis visto el título, ¿no? Pero bueno. God of Pixel. Y bueno, el dios del Pixel, así que creo que está bastante bien. Estaba entre esta y la otra. Y bueno, me he decidido más por esta. Así que nada, modo supervivencia, más opciones, permitir trucos, sí. Aceptar, ya está. Me diréis ahora, bueno, a ti, anteriormente te aparecía a ti algo aquí que era no sé qué de ores y demás. Sí, pero ¿qué pasa? Que lo he tenido que quitar porque ese mod lo que hacía es que no te generaba suficiente... Bueno, suficiente no, es que no te generaba ningún mineral de hierro. Y vamos a ver... Eh, instalación de Minecraft con Alive. Selecciona su género. Género masculino. Siguiente, Don P.J.C. Ocultar etiqueta dormir. No, sí, 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 chicas. Muy bien. Y, tachán, ahora mismo me va a dos. Subiendo 20, 24, 30. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo podéis ver aquí, ¿lo veis? O sea, 30, 24 y ya está estable. O sea, que en realidad esto me va a más de 30. Hemos aparecido en una buena zona, ya que hay cerdos. Esto lo odio, siempre me sale, pero bueno. Solamente me va a salir en el principio de la serie. Por lo tanto, esto no sé si guardármelo. ¿Me lo guardo? No, yo no me lo voy a guardar. Fuera. Eh, ahí hay un oso. Espero que no me ataque el oso. Ahí hay cerdos. Eh, y lo primero que vamos a hacer va a ser lo de siempre, ¿no? Pegarle puñetazos a un árbol. A lo mejor veis un poco de lagueo en algunos puntos. Y sobre todo va a haber un lagueo fuerte. Supuestamente va a haber un lagueo fuerte a los 6 minutos, ¿vale? Más o menos entre los 6 y 7 minutos. Cada vez que transcurra ese tiempo de 6 o 7 minutos va a haber un pequeño lagueo. ¿Por qué? Bueno, el lagueo va a durar nada. Va a durar 3 segunditos, una cosa así. Y me diréis que ¿por qué es eso, no? ¿A qué es debido ese pequeño lagueo? Bueno, pues simplemente ya veo vaquitas aquí. Que bien, que bien. Y vamos a ir por aquí. Sí, señor. Y vamos a subir. Y bueno, ¿a qué es debido ese lagueo? Pues simplemente, atención al cofre. Sí, señor. Vamos a romper el cofre que es mucho más rápido. Y bueno, ¿a qué es debido? Pues simplemente a que yo estoy... O sea, yo estoy grabando el juego con Fratz, ¿vale? Así que, bueno. Resulta que... Que por eso... O sea, Fratz es uno de... A ver, ¿cómo lo llamo? Este programa, Fratz, ¿vale? Que sirve para capturar lo que estoy jugando en el PC. Pues genera archivos bastante grandes. O sea, me explico. Por ejemplo, si estáis capturando cualquier partida del ordenador con otro programa. A lo mejor, yo que sé, 10 minutos os ocupa 200 MB y mucho es, creo yo. Pero, ¿qué pasa con Fratz? Que no. Que cada 7 minutos, más o menos, pues... Serían 4 GB. 4 GB. Claro. ¿Qué pasa? Que aparte de los 4 GB, o sea, de los 3.99 o algo así... Madre mía. Eso no se ha generado bien. Ah, amigo, eso no. Un fallo, ¿vale? Es que, claro, tantos mods... Esto es un fallo. ¿Por qué? ¿A qué es debido? Pues simplemente a que aquí, si le damos a la X, vemos una especie de... Bueno, de laberinto, ¿no? Pues este laberinto se ha generado... En ese laberinto también se ha generado una de las torres, que es esta. Entonces, claro, no se ha apoyado en el suelo como se apoyaría si no vemos ahora mismo otra torre. Pero, bueno, vemos ahí un pueblo que no sé a dónde apunto. Un pueblo bastante grande. Vamos a ir para allá. De momento tengo... ¿Tengo qué tengo? ¿Tengo de verdad? Tengo de todo. Ternera. No tengo... Bueno, no pasa nada. No tengo cuero de momento, pero... Interesante picar ya. Ya que, bueno, vamos a necesitar piedra y demás. Así que vamos a meternos... Sí, ahí del tirón. Y, vale, tenemos antorcha. Sí, señor, ¿eh? Vale, vale. Espero que... Espero no morir. ¿Lo veis? Hay carbón. Eso, la verdad, es que me agrada un montonazo. Pero un montón no lo siente. Y, ojo, ojo, que acabamos de empezar la serie y ya estamos con carbón. O sea, que esto va... Va rápido. Pero, bueno, no sé cuántos capítulos durará la serie. Espero que bastante, ya que, bueno, tiene muchísimas cosas. Hay muchas cosas que hacer la serie. Además, aquí vemos más cueva. Así que... Uy, 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 uy. Así hay materiales nuevos, como veis. Bueno, hay unos cuantos nuevos. Hay bastante nuevos para hacer bastante nuevas armaduras, espadas. De todo un poco, chavales. De todo un poco. Así que nada, aquí no hay nada. Es más, vamos a poner aquí una antorcha. Simplemente porque vendré otra vez a esta mina. Aquí me han asustado un poquito, pero bueno. Vamos a hacer así. Así. Una bajada más o menos rapidita, ¿no? Así que nada. Y fácil, ¿no? Para subir y para bajar. Vale, vamos a pillar todo esto. Y como veis, si tiro aquí una antorcha... ¡Uh! ¡Ilumina todo! Sí, señor. Me da miedo de bajar ya... Bueno, es que ahí hay más hierro. La avaricia rompe el saco. Diréis algunos. Sí, pero... Pero bueno, es que... Si no te la juegas muchas veces no puedes aspirar a nada. Y vemos que aquí además hay una salida. Perfecto. Bueno, chaval, ya me he asustado con la gallina. Aunque parezca un pato. Pero bueno. Eh, pequeño lagueo. Muy bien. No pasa nada. No pasa nada. Aquí hay más cueva. Vamos a explorar a ver si tiene salida o no. No tiene salida. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. A ver yo a dónde apunto. Tenemos dos antorchas. Es de día. Tenemos un pueblo ahí. Así que de momento esto está yendo... Dabuti, dabuti. Excepto porque no he puesto... Me cachen los monos. No he puesto... No me he puesto a... A cronometrar el tiempo. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a... Bueno, venga. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver si por aquí hay más hierro. Que muchas veces puede ser que haya. ¿Lo veis? Ah, amigo mío. Es que muchas veces... Si se encuentra uno solo. Eso significa que... Bueno. Que ha podido ser un error del Minecraft. Y que hay más al lado. ¿Vale? O sea, cerquita. Así que nada. O por lo menos eso es lo que me dice la experiencia. A lo mejor no. Pero normalmente es así. ¿Vale? Aquí ya no encontraría más hierro. Piedra que no la necesito. Vale. Bien, 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 bien. Esto va bien. Aquí hay demasiadas aperturas. Y eso no me gusta un pelito. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Dos solos. Podría seguir buscando. Pero es que tampoco... Tampoco me las quiero jugar yo mucho. ¿No? Vale. Esto vemos que está como cerrado todo. Pero lo que no me gusta es que se puede... Mira, aquí hay más hierro. Lo que no me gusta es que en la oscuridad... Pues se pueden generar bichos. ¿No? Eh, eh, eh. ¿He visto por ahí algo? No, no. Vale. O aquí hay más. Aquí es donde tiré yo la antorcha. Eh. Vale. Hacemos así. Que aquí ya no hay luz. Vale. Podemos pillar esto con el pico de piedra. Que eso yo no lo sabía. Por ejemplo. Eh. Aquí hay más. Perfecto. Y abajo hay más. O sea. Perfecto. Ahora me viene un creeper por detrás. Y me mata. Bueno. Tampoco... Hombre. Me molestaría. Sí. ¿Vale? Para que nos vamos a engañar. Pero... Hombre. Tampoco es algo... A ver. Contrair rompibilidad. Y... Bueno. Pues son todos iguales. Así que nada. Vamos a poner este aquí. Esto lo cogemos. Y vamos a hacer... Bueno. 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 Vale. Se acabó. 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 Porque ese bicho me mata. No sé si habéis fijado. No sé si lo he puesto. O sea. No sé si... Eh. Se ha indicado en la parte izquierda superior. Como por ejemplo pasaría... Es que cuando yo miro a una vaca por ejemplo. O a un... A una gallina. Lo que sea. O a un oso. ¿Lo veis? Pone la vida a la izquierda. ¿No? A superior. ¿Lo veis? En este caso 20 de vida. 6 de vida. Etcétera. Esto yo no sé si me darían algo. Anda. Lo han matado de un toque. Y tiene 6 de vida con la vela. Sí. Simplemente es que... Eh. Pasa automáticamente la espada. ¿Vale? Igual que si yo hago así. Bueno. Ahora mismo estoy con la... Con la vela. ¿No? Pues mirad lo que pasa. Si yo ahora mismo... A la man. Vale. Vale. ¿Qué pasa si ahora le doy con la vela? Pues que se me pasa automáticamente al pico. ¿Vale? Eso es otro mod que tengo. Que está bastante, bastante bien. A mi parecer sí. Así que nada. Creo que ya podríamos incluso obtener una armadura. Eh. Si no completa casi. O para mi gusto completa. Sin el casco. Vale. Vale. Eh. Chaval. 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 Madre mía. Chaval. Eh. Hay un problema. Y es uno de los mods que tengo. Que no puede ser problema y no. ¿Vale? O sea. Problema algunas veces como me ha pasado ahí que me he hecho daño. Pero normalmente no debería ser un problema. Hay vacas. Vamos a matar un poco de vacas. Y debería también conseguir madera. Que es bastante importante. Como no tengo... Como no tengo nada de madera. Pues vamos a hacer... Así. Creo que con esto no es suficiente. Pero bueno. No. No es suficiente. Ahora con esto sí. Es suficiente. Muy bien. Y ahora vamos a poner la mesa de Kras feo. Eh. Por ejemplo aquí. Hacemos así lo típico. ¿No? Lo típico. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Hombre. Si ya sabéis todo. Jugar a Minecraft. Y nos hacemos un hacha. Y ya está. ¿Para qué queremos más? ¿No ves? Se nos pasa automáticamente al hacha. Y por cierto. Se acaban de caer todos los árboles. Anda. Brujería. ¿No? Bueno. Es un moho. Es un moho. Eh. Esto creo. Que son arenas moverizas. Y... Ahí habría muerto. ¿Vale? Porque es muy complicado escapar de ella. Es más. Yo no sé. ¿Vale? Eh. Necesitamos el cuero. Así que tú fuera. Y tú fuera también de momento. Ven, 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 ven. Eh. Vale. Perfecto. Perfecto. Estupendo. Me gusta. Me gusta haber empezado así con tanta energía. Con tanta fuerza. Sin morir. Estaría bien coger. Pero da igual. No vamos a pillar de momento nada. Eh. O sea. Zetas ni cositas de esas. Porque tampoco. Oh. 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 Cocodrilos. 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 ¿Vale? ¿Vale? Y a ti paso, chaval. Paso porque te vas a ir al quinto pino. Y no tengo ganas de perder el tiempo en el agua. Así que... ¿Quién es esta? Dormida. Vale. Está dormida. Vamos a hablar. ¿Cómo? A ver. Eh. Eh. Vale. Quería que era otro pueblo. Pero no. Son árboles, Pablo. Son árboles. Tranquilos. Vale. Tenemos aquí comida. Eso está estupendamente bien. Caballito. Hombre. ¿Qué tal? Este es Eustaquio. ¿A que sí? Bueno. Justo la... Justo. Justo eso, ¿no? Justo Eustaquio. Esto es una mole. Muy bien. Una mole. ¿Qué es una mole? Es como un tejón. Como un... Ahora mismo no caigo. ¿Vale? Lo siento. Mira. Tenemos un caballito. El caballo blanco de Santiago. Ese es. Por cierto. Y aquí tenemos... Una especie... Bueno. Bueno. Me estáis asustando que lo flipáis. ¿Eh? Un libro. Eh. Siempre es interesante un libro. Eh. Quitamos las semillas. No. Porque harán falta... Eh. Las semillas. Fuera. Fuera semillas. A ver. ¿Aquí hay algo? No. No. Aquí hay gente, ¿no? Contándose su vida. O... O a punto de liarse. No lo sé. Chaval con el árbol. En serio. Estoy muy cagado. Porque sé que por la noche puedo morir. Rápidamente. Y me la estoy jugando. Buscando yo aquí cosas. ¡Hala! Aquí hay... ¡Hala, chaval! Una... Una... Una de estos de pociones. Hombre. ¿Y tú quién eres? A ver. Aldeano. Hola. Pues mira. Está bastante bien, ¿eh? A ti, aldeano. Esta ciudad... Este pueblo está bastante bien. Y creo que me voy a quedar aquí. Hola, chaval. Y alfombras y demás. Y... Bueno, 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 bueno. Esto parece un... Bueno, bueno, bueno. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Y 26 de hierro. Casi 27. ¿Por qué no 27? Porque es el número mágico, ¿vale? Por eso no hay 27. Por eso... Bueno, 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 bueno. A ver qué hay aquí. Vamos a ver si hay más cofres. No, no. No, no hay más cofres. Pero hay una antorchita para mí, chaval. Así soy yo de raterillo. Una serpiente. Que no sé de qué tipo es, la verdad. Así verde. No sé. Una serpiente. Una serpiente sin más. ¿Veis también que se mueve la puerta como diferente, no? Bueno, a lo mejor no lo notáis. No sé. Pero, chaval, el árbol me asusta. Bueno, pues creo que nos vamos a quedar aquí a dormir de invitados. Chaval, esto está siendo increíblemente genial, ¿no? Y encima 30 frames constante. Y además lo estoy diciendo y no me baja, no me baja. O sea, es que... Estupendo. O sea, eso quiere decir... Es que lo tengo puesto automáticamente a que me vaya 30, ¿vale? Para los que pregunten o algo. Vamos a dejar aquí de momento el hierro. Ya que hemos dormido y apareceremos ahí. Si morimos o algo. Una espada de hierro. Madre mía, chaval. Madre mía. El casco no es lo que me interesaba. Era más de oro. Necesito un casco de oro ya. Pero bueno. Ah, vale. Las camas no se juntan. Cuatro camas. Madre mía. Cuatro camas que de ahí podemos sacar lana. Aunque yo ya tengo lana porque ya estaba pensando yo en hacerme unas camas. Yeah. Así que nada. Vamos a dejar las cosas por aquí. Estaría ahí un horno que hay por aquí, ¿no? Sí, señor, chaval. Si es que me fijo en todo. Si es que me fijo yo en todo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el horno? Pues simplemente vamos a hacer esto, ¿vale? Así que nada. Mientras esto se va haciendo. ¡Uh! Una vez, tranquilo, hombre. Una serpiente. Vale. Ya me he envenenado. Estupendo. Pero bueno. Son bastante complicados. Vale. Huevo de serpiente. Tampoco tenía tanto veneno. Eso está bien. Aquí tenemos... Golpeo 2. Botín 1. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Y quién está muriendo por ahí? Mirad. ¿Has visto cómo sale la fuerza? Aquí está guay. No sé si lo notáis en realidad. Pero bueno. Voy a hacer aquí un pequeño corte. Aunque en realidad no va a ser un corte. Va a ser parar el vídeo. Y volver al vídeo. Para saber cuánto tiempo llevo grabando. Bueno. Pues nada. Resulta que ya llevo 17 minutos. Así que nada. Me voy a despedir aquí. Espero que os haya gustado. Como a mí. Seguramente haré algo de corte. O pondré la cámara rápida en algún momento. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y hasta más, Fer. Adiós. ¡Suscríbete al canal!